saludos colegas quien les habla sepamos excel les quiero dar bienvenidos ustedes vamos a continuar con nuestro capítulo de programación vba en este caso capítulo 80 cómo eliminar varios datos o registros desde el list view del formario vba capítulo 80 si en este caso vamos a aprender a eliminar los datos ciertos muy bien pero cómo vamos a hacer eso cuando nosotros leemos en el check box como ustedes ya saben qué elemento que está aquí para que el botón eliminar los datos se eliminen es lo que nosotros vamos a hacer en este caso muy bien en el vídeo anterior estuvimos trabajando cómo enviar los datos nosotros llegamos aquí escollamos un dato le damos doble clic cierto después le damos enviar entonces cuando íbamos a ver cierto el dato se enviaba creo que faltó seleccionar la casilla muy bien doble clic seleccionamos aquí y le damos enviar y cuando íbamos a ver el dato se envía así ahí se acabó de enviar el dato correctamente muy bien entonces eso fue lo que trabajamos entonces vamos a comenzar ahora sí ya con el tema que vamos a trabajar de eliminar muy bien que hacemos nosotros vamos a entrar al programador muy bien visual bicep aquí ya aquí ya se nos abre nuestro formulario cierto el que estamos trabajando y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle doble clic en nuestro formulario muy bien entonces vamos a insertar o crear un botón muy bien aquí tenemos uno podemos copiarlo y pegarlo o vamos para acá muy bien donde está aquí botón y aquí lo insertamos muy bien perfecto podemos insertar el botón vemos que a la misma medida lo corremos un poquito muy bien aquí está el botón entonces qué hacemos lo subimos un poquito somos un poquito más aquí muy bien aquí le cambiamos el nombre como ustedes ya saben le ponemos aquí le ponemos eliminar datos si ustedes quieren lo promocionamos un poquito más grande y aquí el nombre también se lo cambiamos que se llama eliminar muy bien eliminar listo ya está entonces que vamos a hacer nosotros vamos a darle doble clic en el botón para entrar a la codificación aquí vamos a dar espacio para poder visualizar lo que queremos hacer muy bien entonces aquí vamos a comenzar a crear nuestras variables variables va a ser din muy bien di uff puede ser coma son variables inventadas variable i coma variable j coma vamos a poner una variable que se llama i1 o i2 o i1 como ustedes quieran coma i2 hash de tipo inter muy bien vamos a usar estas variables recuerden que ustedes pueden crear cualquier tipo de variable variable no tienen que ser las que yo utilice es un simple ejemplo pueden colocar aquí está la m la a la c etcétera que ustedes quieran entonces aquí vamos a crear una un objetivo de d h objetivo muy bien los otros los objetos son muy buenos utilizarlos vamos vamos adelante vamos a aprender a utilizar los dos aquí comenzamos set de muy bien es igual a chip chip es oja en inglés chip entre paréntesis entre comillas base muy bien de datos cual base de datos la que estamos trabajando nosotros muy bien base de datos la que estamos trabajando nosotros la que está aquí entonces aquí hacemos lo siguiente chip nuevamente chip nuevamente entre paréntesis es igual a que nuevamente a base de datos muy bien cerramos paréntesis aquí un dimos punto select de selección que nos va a seleccionar la base de datos que vamos a utilizar muy bien entonces ahora sí continuamos ahora creamos aquí uff cierto es igual a d punto ranger punto ranger entre paréntesis entre comillas la variable a muy bien concatenado son los mismos procedimientos que se puede decir que casi que el de enviar a ver punto rose punto rose nuevamente w r s miren ahí aparece rose rose punto code muy bien punto code miren que aparece cerramos punto abrimos esta variable como ustedes ya saben xl up muy bien cerramos punto row muy bien más uno eso es lo que hacemos nosotros si la variable no se les abre la codificación tranquilo igual lo pueden seguir copiando para que estén en ese sentido entonces aquí copiamos ahora miren un for y abrimos un for y ahora un for y es igual a que a 1 todo muy bien list viewed cual list viewed el list viewed 1 que estamos trabajando vamos a ver si copia bien list viewed trate de copiarlo bien list view 1 punto list y ten punto code muy bien así como lo estamos haciendo entonces ahora nuevamente aquí if otro if en este caso no un for ahora sigue un if y que sea mayor todo lo que sea mayor a que a mi list viewed lo que tenga list viewed en este caso list viewed 1 punto list y te punto code no punto aquí es punto code muy bien como de tipo t esto lo que va a hacer es que si el valor y es mayor al total total de los registros es lo que está nos está diciendo ahí entonces aquí hacemos lo siguiente cerramos un es y sud muy bien es y sud lo cerramos y bien faltó me equivoqué aquí es y sud muy bien y aquí cerramos el edif que abrimos muy bien ahí estamos poco a poco haciéndolo ya casi lo vamos a terminar el código no es muy largo siempre es pequeño abrió más espacio bajamos un poquito y aquí copiamos lo siguiente aquí if list viewed list viewed 1 punto list item punto item muy bien entre paréntesis de la variable y paréntesis punto check check aquí está el evento check que vamos a utilizar que es igual aquí a true de tipo t muy bien aquí aquí que estamos haciendo aquí dice si el check bot de list adbos esté habilitado o sea que aquí vamos a habilitar el check bot con la variable y entonces queremos ser for j cierto el for j es igual a 22 con esta codificación vamos a activar nuestro check bot para que podamos seleccionar los datos entonces ahora si bien aquí lo bueno ahora si bien aquí aquí colocamos la variable y 2 y 1 perdón y 1 cierto es igual a mi list viewed 1 mi list viewed 1 punto list item entre paréntesis a la variable y que estamos utilizando punto text muy bien entonces aquí mi y 2 cierto es igual a mi de puntos el muy bien es igual a la variable j más digo coma 1 eso es lo que estamos haciendo entonces aquí dice si el id de la hoja es igual al id del list view o sea que si los datos son iguales cierto coinciden los busque entonces ahora aquí abajo copiamos lo siguiente d de punto cel en este caso entre paréntesis a la variable j coma 1 punto cel que me seleccione los datos es lo que le estoy diciendo aquí me equivoqué st que me seleccione los datos es lo que yo le estoy diciendo ahí a la variable que me ejecute para poder hacer todo el procedimiento entonces ahora vamos a hacer lo siguiente miren aquí es para eliminar ahora vamos a colocarlo para eliminar los datos muy bien muy bien entonces dmv después del if muy bien la variable d en este caso bueno aquí me está faltando algo que no me estoy percatando aquí después del if cierto aquí me está faltando lo siguiente me está faltando lo siguiente miren if cierto i1 es igual a i2 cierto i2 de tipo t me está faltando colocarle esta variable aquí después seguimos aquí después del d para seleccionar los datos ahora viene el de eliminar que nos permitir eliminar activar la fila seleccionada para eliminar entonces active select aquí sería active select select punto interroad 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 muy bien in a ver interroad muy bien punto delete el delete es de eliminar los datos aquí faltó active faltó la c muy bien activación select para eliminar los datos es lo que yo le estoy diciendo a la variable ahí entonces aquí vamos a cerrar el ciclo como lo hacemos es si aquí un es si for que abrimos luego edd if y después un net j muy bien es lo que estamos haciendo bajamos un poquito y aquí viene lo siguiente if cierto esto es lo último if list viewed list viewed 1 punto list es ítem punto ítem como ustedes ya saben de la variable i cierto punto check en este caso punto check en este caso es igual a true en este caso de tipo ten aquí que le estoy diciendo buscar registro con el check bot habilitado en el list view aquí nos va a habilitar los datos y aquí nuevamente list viewed 1 cierto list viewed 1 punto a ver list viewed 1 punto list ítem punto el último remove muy bien remove paréntesis a mi list viewed 1 nuevamente list view 1 punto list ítem aquí con la variable i que la más utilizada punto índez es lo que estamos haciendo nosotros ahí y aquí para actualizar cierto y eliminar la variable aquí nos va a ayudar a actualizar el valor entonces aquí sería i es igual a i menos 1 muy bien aquí edif aquí otro edif que hemos abierto muy bien luego el net i y por último aquí otro edif muy bien con este pequeño código me demora un poquito vamos a eliminar los datos con este pequeño código que ustedes acaban de ver vamos a eliminar entonces cerramos aquí nos paramos sobre nuestro list viewed para ver qué tal nos va a ir ahora entonces vamos a probar pero vamos a verificar un momentico este edif no va porque me adelanté muy bien entonces cerramos muy bien cerramos aquí y aquí vemos que está pues nuestras hojas vamos a eliminar este dato el el 24 o el último o el 2 entonces nosotros vamos al formulario y tenemos el número 2 miren el número 2 entonces cuando yo le de aquí seleccionar y le de un clic miren que hizo me acaba de eliminar el dato miren me eliminó el dato que se había colocado muy bien nuevamente la minimizo aquí para que puedan ver nuevamente el ejercicio miren aquí está el número miren para que puedan ver mejor aquí está miren están tal cual todos miren están tal cual todos entonces si yo selecciono en este caso el número 9 a Jessica miren a Jessica que es el que está aquí y lo voy a eliminar me elimina el dato y aparte de eso miren lo que está haciendo miren como me elimina los datos y también me los elimina aquí aunque aquí tiene que actualizarme para que refresque como ustedes pueden apreciar es lo que me está haciendo la operación aquí miren como me elimina los datos muy bien eso es lo que nosotros estamos aplicando aquí en nuestro formulario muy bien entramos con esos códigos es lo que estamos haciendo nosotros para que lo haga déjenme ver si los está eliminando todos sí aunque no fue el 9 creo que eliminé fue otro dato vamos a ver eliminar ahora sí muy bien miren como me elimina cierto los datos miren muy bien es lo que está haciendo aquí el list view que interesante lo hace entonces como podemos nosotros eliminar cuando yo dé un clic viene que me llama todos los datos que tenemos miren muy bien es lo que podemos hacer nosotros y lo hicimos con esta pequeña muy bien con este pequeño código que ustedes acaban de ver miren con esto fue que nosotros eliminamos todos los datos miren que interesante fue esto ahora bien también podemos colocar por lo menos el mensaje que nos aparezca así el mensaje para poder evitar que los campos estén vacíos cierto habría que seleccionar pero que sucede con este con ese código tendríamos que seleccionar nosotros venga les digo entramos aquí seleccionamos este código para evitar introducir elementos vacíos lo ponemos aquí debajo muy bien lo copiamos y aquí abrimos edit if que sucede con este código este código si es bueno y a la vez no porque porque cuando yo le dé aquí eliminar me va a mostrar los campos y si yo selecciono un 1 mire y voy aquí no me permite y para yo hacer eso tendría que venir aquí darle doble clic llamar el dato y ahora sí eliminarlo y se elimina es lo que habría que hacer y de pronto o sea como sugerencia para evitar que se vean estos campos sencillamente le colocamos este como limpiar el formulario lo que sería seleccionar los datos que están aquí control c y yo creo que podríamos colocarlos venga les digo en donde podríamos colocarlos que no produzca error es lo que no quiero creo que aquí debajo vamos a ver que no va a producir error es lo que no quiero control v entonces cuando por lo menos actualizamos yo le de aquí vamos a ver si no puse error me pide llamar los campos y yo por lo menos selecciono el número 8 como estamos viendo el número 8 lo selecciono le doy doble clic y lo eliminar ah mire que sí funcionó me elimina el dato y al mismo tiempo me limpia el formulario es lo que estamos haciendo faltó aquí colocar el valor entonces podríamos colocar estos elementos que serían evitar introducir los campos vacíos de pronto le damos un clic un clic ya saben como aparece aquí en ambos tres botones cierto sería seleccionar el dato y después darle eliminar que en la cual también me limpia el formulario aparte de eso que me hace el elemento evitarme introducir los campos vacíos me elimina el campo entonces con este código es como nosotros podemos eliminar los datos muy bien miren que interesante hemos avanzado ahora bien vamos a colocarle en este caso sus repetidos comentarios para que ustedes vayan identificando poco a poco muy bien como dejar un comentario ponemos una comilla aquí ponemos poner el nombre el nombre el nombre a la hoja para que haga muy bien el método el método el método de eliminar muy bien los comentarios para que usted comience a irse guiando lo voy a dejar para que sea ayuda muy bien aquí aquí sería para eliminar eliminar muy bien el dato eliminar el dato para eliminar el dato y me envíe a la hoja a la hoja que estaba posicionado aquí ya saben para impedir introducir los campos vacíos aquí le vamos a colocar damos un espacio y aquí va a ser como aquí remover cierto remover el list view remover no el list view muy bien luego aquí esa variable ponemos un comentario aquí si el valor si el valor y es mayor al total de los registros registros del list view estos comentarios para que ustedes se guíen y no tengan ningún error muy bien aquí nuevamente aquí le ponemos si el check cual check estamos utilizando si el check muy bien del list view se habilite aquí está si está habilitado habilitado muy bien es lo que estamos nosotros estamos indicando y aquí damos un enter y aquí le ponemos lo siguiente comillas si vamos a ver si el id de la hoja es igual si el dato es igual cierto al del list view es lo que está haciendo el recorrido que verifique que los datos sean iguales es lo que está indicando aquí este código es lo que me está diciendo que si los datos son iguales para hacerlo y aquí este sería lo siguiente la comilla se hay aquí seleccionar y posicionar vamos a ver posicionar posicionar mb en la columna aquí en la en la columna columna a porque la columna a porque y la fila y la fila y la fila encontrada es lo que estamos indicando que se nos posicione en la columna a cierto que la primera ya le muestro en donde y aquí sencillamente eliminar eliminar los datos eliminar los datos es lo que estamos haciendo nosotros para que nos funcione todo nuestro proceso y aquí el último sencillamente el último creo que viene siendo este que está aquí los dos últimos un comentario aquí sería eliminar el registro cuando 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 este seleccionado en lo que seleccionado en el list view o encontrado también en el list view es lo que estamos diciendo nosotros aquí y por último aquí sería el comentario aquí déjame ver eliminar no perdón este me equivoqué este va abajo control x control v y este aquí es para buscar aquí sería buscar el registro con el check muy bien ese es con el check y el de aquí es para eliminar y aquí para dejar limpio los campos los campos los campos entonces eso sería todo y aquí aquí sería sencillamente actualizar 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 el valor de la variable de la variable y y muy bien eso sería todo lo que nosotros hemos hecho me muero un poquito explicándolo pero pues siempre quiero hacerlo bien entonces miren ya como nosotros poco a poco hemos ido colocando datos hemos ido mejorando ahora miren ya tenemos lo que es el botón f5 tenemos el botón de enviar los datos tenemos el botón de eliminar tenemos el botón de agregar el de buscar el de los colores y así sucesivamente el elemento doble clic o ítem clic que ha sido muy bueno los colores de 2 y aquí tenemos no me llamo el formulario los colores muy bien que sería de 3 codificaciones es lo que estamos haciendo nosotros poco a poco con nuestro list view entonces aquí está el elemento para que lo puedan ver el código y lo puedan copiar para que puedan utilizarlo en su día diario muy bien cerramos aquí cerramos aquí y aquí muy bien y hasta aquí nos quedaría el vídeo por hoy muy bien aquí podemos seleccionar como ustedes ya saben y el dato se puede eliminar fácil rápido y sencillo colegas de CEL espero que este vídeo sirvió mucho no olviden dejarme un comentario alguna vez que tengan suscríbete dale a like compártelo recuerden que no se les guste de conocimiento les mando un fuerte abrazo les duro este vídeo y hasta pronto y hasta pronto